Y ahora, y ahora, prepárate a recibir todo el poder del mix de los dedos mágicos de... VIVIEN WANCES ¡Tokey Don! ¡Super Globo! ¡WEPA! DJ Pez, en Santa Catarina, Oaxaca, mixéalo VIVIEN WANCES Sonido Marvel, Atlantic City, ¡WEPA! 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 Y así no es a la gente de Simatlan Lázaro Cárdenas Vaya, vaya Y mi compadre, Serracite, huepa, huepa Vaya, vaya Y llegó la sabrosura con raza costeña Tengo una secretaria que está como un bombón Y no me da chancito porque soy juguetón Tengo una secretaria que está como un bombón Y no me da chancito porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Cuando abra la oficina ella siempre es muy puntual Y cuando da las siete se va sin saludar Cuando abra la oficina ella siempre es muy puntual Y cuando da las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Una igualita ella quisiera yo tener Te amo Qué linda secretaria es la que tiene usted Su puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche peñón y el loco Durante la semana ella siempre es muy puntual, cuando llegue el domingo al club se va a nadar Durante la semana ella siempre es muy puntual, cuando llegue el domingo al club se va a nadar Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener Cumbia Singuí, cinco los hijos, unye la banda Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Esto es algo que le traigo pa' que vengan a bailar con los hijos de la banda Lo que están tocando ya, te pino, te tola, ya te venimos a cantar Reciban abrazos y besos, codísicos, nuestros fans Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Esto es algo que le traigo pa' que vengan a bailar con los hijos de la banda Lo que están tocando ya, te pino, te tola, ya te venimos a cantar Reciban abrazos y besos, codísicos, nuestros fans Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao Gózate el ritmo que traigo, gózate, merengue te cuyao El mundo se va a acabar, con los primos de Guerrero No, no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar porque no quiero trabajar Mejor me voy a la playa, a darme una revolcada, a echarme unas miteladas, con todos mis camaradas También una mariscada, debajo de una enramada, porque cuando yo me muera, no voy a llevarme nada No, no me quiero casar No me quiero casar, no me quiero casar porque no quiero trabajar No me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar porque no quiero trabajar Mejor me voy de barrasa, a la Unión Americana, y a hacer una parillada, con toda mi paisanada No chingamos unas caguamas, y así me gasto mi dana, porque cuando yo me muera, no voy a llevarme nada No, no me quiero casar No me quiero casar, no me quiero casar porque no quiero trabajar Mejor me voy a la playa, a darme una revolcada, a echarme unas miteladas, con todos mis camaradas También una mariscada, debajo de una enramada, porque cuando yo me muera, no voy a llevarme nada No, no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar porque no quiero trabajar No me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar porque no quiero trabajar Mejor me voy de barrasa, a la Unión Americana, y a hacer una parrillada, con toda mi paisanada No chingamos unas caguamas, y así me gasto mi dana, porque cuando yo me muera, no voy a llevarme nada Claro que sí, solamente lo vivido, lo bebido, y lo disfrutado Ay, 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 ay Música Yo no me quiero gastar, no me quiero gastar, no me quiero gastar porque no quiero trabajar No me quiero gastar, no me quiero gastar, no me quiero gastar porque no quiero trabajar Mejor me voy a la playa a darme una remolcada, a echarme unas miteladas con todos mis camaradas También una mariscada de barco de una enramada, porque cuando yo me muera no voy a llevarme nada Música No, no me quiero gastar, no me quiero gastar, no me quiero gastar porque no quiero trabajar No me quiero gastar, no me quiero gastar, no me quiero gastar porque no quiero trabajar Mejor me voy de carrana a la unión americana y hacer una parrillada con toda mi paisanada No chingamos unas caguamas y así me gasto mi lana, porque cuando yo me muera no voy a llevarme nada Música Música Y esto es el sabor de latinoamerica, el chungor, macachum Ahora si pasenme la botella, que esta vez me voy a emborrachar Ahora si pasenme la botella, que esta vez me voy a emborrachar Con una mala mujer, que nunca me supo amar Con una mala mujer, que nunca me supo amar Yo de ella sigo enamorado Y cada día yo la quiero más Yo de ella sigo enamorado Y cada día yo la quiero más Por eso me voy a emborrachar Para ver si la puedo quitar Por eso me voy a emborrachar Para ver si la puedo quitar Música Y este es el sabor de latinoamerica Música Música Yo de ella sigo enamorado Yo de ella sigo enamorado Y cada día yo la quiero más Yo de ella sigo enamorado Para ver si la puedo quitar Música 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 Más de que más de mi chocolate Más de que más de mi chocolate Si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Chupa que chupa De pan de azúcar Muerde que muerde Del limón verde Bate que bate Del chocolate Si tu boquita fuera de pan y de fresa Si tu boquita fuera de pan y de fresa Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Besa que besa De pan y de fresa Chupa que chupa De pan de azúcar Muerde que muerde Del limón verde Bate que bate Del chocolate Y ahora sí Bailando De caballito Bien arrechito Jajajajajajajajajaja Cuando vas al baile que te dice tu mamá, cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar, no bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito, cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura, te toma bien apretada, te coge por la cintura Tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura, tu mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice el oído Ay chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, como te quiere tu papacito Ay chiquitita linda, pechocha, pepe y mamá, como te quiere tu papacito Y sabe quien llego al baile? La niña fresa Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto que es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen llega el mesero y todo se empieza Que le sirva tepache, no no, que le sirva cerveza, no no Que le sirva refresco, no no, que le sirva sorpresa, no no Que le sirva lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Mesero Dígame que le sirvo Una michelada de perdida, no? Ay, como me chocan estos lugares Un tamás pero que sea guajaque Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa En el mesero, que se acerca a la mesa Como no hubo banana, saber que quiere la niña fresa Que le sirva tepache, no no Que le sirva cerveza, no no Que le sirva refresco, no no Que le sirva sorpresa, no no Que le sirva lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Ash, un banana split en buena onda, no? Un tepachito, mami Arrechita Ay, 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 chiquitito Que le sirva tepache, no no Que le sirva cerveza, no no Que le sirva refresco, no 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 le sirva sorpresa, no no Que le sirva lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa Mesero Dígame que le sirvo Un pescado a la diabla, pero que sea de Juana la Cubana Ja, 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 ja Y ya, ja, 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 Música ¿Cómo? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¿Esto ya se acabó? ¡Que no! Música ¡Vámonos a la pandemia! ¡Esto ya se acabó! Música ¡Ay! Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Música Y venga Para el tiburón Allá en Atlanta Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Vamos, vamos Así, con fuerza Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer ¡El chile, el chile! ¡El chile! ¡El chile! ¡El chile! Y con dos besitos Jaja Bertín Gómez Y su condesa Toda una princesa Y bailó conmigo Le pregunté su nombre Me lo dijo a lo vio Tenía bonita voz Y mirada agradable Toda su sencillez Era pa' enamorarme Bailamos de todo Movida y suavecita Y yo cada vez Me acercaba a su boquita Le dije al oído Con pena en mi voz ¿Te puedo dar un beso? Y ella me dio dos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos Los dos besos Bien suavecitos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos Los dos besos Bien suavecitos Y ella me dio dos Nos fuimos al oscuro Y ella me dio dos Nos fuimos al oscurito Muah, muah Ay, qué rico Qué bechito Pensé que la conquistaba Bajó mi verbo al oído Pero me confesó Que también quería conmigo Yo no soy muy guapo Ni tan adinerado Pero mi chistecito Está bien acomodado Y toda una princesa Y bailó conmigo Le pregunté su nombre Me lo dijo al oído Tenía bonita voz Y mirada agradable Y mirada agradable Toda su sencillez Era pa' enamorarme Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos Los dos besos Bien suavecitos Me dio dos besitos Suavecitos los dos besos Los dos besos Bien suavecitos Y ella me dio dos Muah, muah Nos fuimos al oscuro Muah, muah Y ella me dio dos Muah, muah Nos fuimos al oscurito Muah, muah Y hasta Ticuena Baja California Para nuestro amigo Alberto Riachi Alias El Jambo Muah, muah Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas En Houston, Texas Ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro Y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis ¡Oy! 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 Y este es el ritmo inconfundible Del negro Poseño Y su acordeón ¡Ey! 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 Música Saludos para DJ Samurai allá en San José, California Solín Música ¿Y cómo se baila esto? Agachado, bailando, bailando, agachado Bailando, bailando, agachado Agachado, agachado Agachado, agachadito El Vigo y su Cámara Loca, San Diego, California Andy Hero, fuerte Y como lo baila esto Agachao, bailando, bailando, agachao Bailando, bailando Agachau Para todos los DJs, en Acapulco, Guerrero, en todo México, los Estados Unidos Esta es la quimia Y otra vez ¡Los del sabor! Ay, morena, de piel canela, un cariño, si te hago mucho y late Es mi cita como un chilate, pero bate, bate, que bate Ay, morena, poquita peligrosa, me gusta saber que ese ritmo tú lo gozas Es mi cita como lo goza, pero goza, goza, que goza No más tantito Pero mira, mira, qué bonito como te mueves, tu cadera en tu cinturita va a reventar Pero mira, mira, qué bonito como te mueves, esta noche esa cadera va a reventar Yeah Quiero ver a todas las mujeres ahí en la pista reventando cadera, bien rico, bien suavecito Revienta cadera Revienta cadera ¡Ay, mama! Ay, morena, de piel canela, rica y exquisita como un chilate Esquisita como un chilate, pero bate, bate, que bate Pero bate, bate, que bate, que bate Pero mira, mira, qué bonito como te mueves, tu cadera en tu cinturita va a reventar Pero mira, mira, qué bonito como te mueves, esta noche esa cadera va a reventar Yeah Y esta noche quiero escuchar bien fuerte el grito de las solteras Y ahora quiero escuchar más fuerte el grito de las señoritas De las solteras, las señoritas, de las solteras, las señoritas, solteras, señoritas, solteras, señoritas, solteras, señoritas Venga, vamos a reventar cadera y en la pizza todas las mujeres Bien rico Revienta cadera 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 Por su puta madre Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión Con este ritmo 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 Tanto pega el que mata la vaca Con aquel que le jala la pata Tanto pega el que mata la vaca Con aquel que le jala la pata Tanto pega el que mata la vaca Con aquel que le jala la pata Tanto pega el que mata la vaca Con aquel que le jala la pata Con aquel que le jera la Laura Con aquel que le jala la pata la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la bomba musical El grupo Fry Con las manos arriba Eso, 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 eso mi gente Con las manos arriba, marcando el ritmo Con las manos arriba Arriba, 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 arriba Me vengo a bailar Con este ritmo Con este ritmo Me vengo a bailar Para la familia Chabandrilla y la bandilla Martínez Tanto pegas que mata la vaca como aquel que le jala la patata Tanto pegas que mata la vaca como aquel que le jala la patata Tanto pegas que mata la vaca como aquel que le jala la patata Tanto pegas que mata la vaca como aquel que le jala la patata Y un saludo muy especial Para la gente moneta de Chabandrilla y Galeana Un saludo muy especial Un saludo muy especial Pasa a paso pero pa' delante ¿Con quién? Con EZ Con RIFO EN PIETO Prepárese mi gente que vamos a bailar Está lista la pachanga que hoy vamos a empezar Prepárese mi gente que vamos a bailar Está lista la pachanga que hoy vamos a empezar Prepárese mujeres pónganse bien cachondas Quiero que se menee con el ritmo de la conga Prepárese mujeres pónganse bien cachondas Quiero que se menee con el ritmo de la conga Y que retumbe se estumba'o Y que retumbe se estumba'o Arrebatau' Y arrebata'o ese estumba'o Arrebata'o ese estumba'o Y hay que tumbarlo arrebata'o Y esto si que esta bueno verdad, verdad que si, verdad que si Prepárese mi gente que vamos a bailar, esta lista la pachanga que hoy vamos a empezar Prepárese mi gente que vamos a bailar, esta lista la pachanga que hoy vamos a empezar Preparado y listo, ya esta todo afinao, las congas las tarolas un poquito arrebatao Preparado y listo, ya esta todo afinao, las congas las tarolas un poquito arrebatao Prepárense mujeres, pónganse viejas chondas, quiero que se menen con el ritmo de la conga Prepárense mujeres, pónganse viejas chondas, quiero que se menen con el ritmo de la conga Y que retumba ese tumbao, y que retumba ese tumbao, y que retumba ese tumbao arrebatao Y arrebatao ese tumbao, arrebatao ese tumbao, arrebatao ese tumbao ya que tumba lo arrebatao Y como lo vas a toda la gente de Oaxaca y guerrero ¡Eh, eh, eh, eh! Arrebatado, ese tumbao, y hay que tumbarlo, arrebatado Arrebatado, ese tumbao, arrebatado, ese tumbao Arrebatado, ese tumbao, y hay que tumbarlo, arrebatado Oye, ¿y ya se acabó esto? ¡No, todavía no! ¡Mando el record! El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el forral de las gallinas Y decía, ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarea El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarea La lara, la la y la 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 Y este es el sabor De musical, sonora, sonora El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la luna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el porral de las gallinas Y decía, el gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que acalea La 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 lara la Laila El gallo aprendió a nadar Y la pata cacalea La lara la Laila La lara la Laila La lara la Laila La lara la Laila La 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 Vía, vía Mariano Rico Hay un beso, hay un beso, hay un beso Me deseo, yey Arracha Parlego del trabajo, llego muy casado Cuando llego del trabajo, llego muy cansado Le pregunto a mi mujer, que hizo de sedar Le pregunto a mi mujer, que hizo de sedar Y ella muy tranquila, contesta que nada Y yo muy entorcado, le digo Oye, vieja, puro el guasay, el baby Pélame el huevo, machucame chile, tortillas Manos, pescados atados Pélame el huevo, machucame chile, tortillas Manos, pescados atados Pélame el huevo, machucame chile, tortillas Manos pescado atao El amelguero machuca en el chile Manos pescado atao Oye, si tal El amelguero machuca en el chile Aquello Hey, 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 hey Ay, yo, ve Cuando llego del trabajo Llego muy cansado Cuando llego del trabajo Llego muy cansado Le pregunto a mi mujer ¿Qué hizo de cenar? Le pregunto a mi mujer ¿Qué hizo de cenar? Y ella muy tranquila Contesta que nada Y yo muy entuscado le digo Oye, vieja, probo el guasai en el Facebook El amelguero machuca en el chile Manos pescado atao El amelgo machuca en el chile Mami, Mami, Cachivero, Cachivero, con raga yo Mami, 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 Chucame, Chile, Tortilla, Manos, Pecado, Asao Mami, 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 Chucame, Chile, Tortilla, Manos, Pecado, Asao Con su rajita de quesito, aguacatito y una salsa costeña roja Huevo en mora Mami, Andele 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 Quisiera estar a tu lado pa' cantarte mi canción Este ritmo colombiano pa' que bailes con amor Quisiera estar a tu lado pa' cantarte mi canción Este ritmo colombiano pa' que bailes con amor Este ritmo que yo canto lo canto con alegría Para que bailes con gusto con Juanita y con María Este ritmo que yo canto lo canto con alegría Para que bailes con gusto con Juanita y con María Aquí están los magallones demostrando su saber Aquí están los magallones demostrando su saber Tocando sus cumbias en Ometepec Tocando sus cumbias en Ometepec Baila Lominegra con el corazón Ay, báilalo Lominegra con el corazón Que bonito toca el conjunto magallón Que bonito toca el conjunto magallón Baila Lominegra con el corazón Baila Lominegra que te quiero ver Ay, báilalo Lominegra que te quiero ver Ponte guapachosa en Ometepec Ponte guapachosa en Ometepec Música 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 En los bailes me gusta andar con mi güera disfrutando Ella se pone contenta cuando la miro bailando Lo que no debe faltar es lo que más le gusta Que si yo no se lo doy pues ella se me disgusta Música Y hay que darle lo que le gusta Música Después de varias herrecitas la güerita empieza a gozar Y empieza a bailar bien sexy porque se sabe bailar Es lo que a ti te gusta lo que te pone a gozar No pares güerita, no pares de bailar Música Pero que rincuda Música Por la dinastía Música Angelito Música 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 Yo tengo una novia caliente, tengo una novia sabrosa Tengo una novia que baila, tengo una novia que goza Cuando estamos en la pista, muy rico estamos sudando Y me dice papi, me agarro la comezón Me dice ráscame aquí, me dice ráscame acá Me dice ráscame aquí, así, 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 ya está y ya tú estás La comezón La comezón La comezón Me dice ráscame aquí, me dice ráscame acá Me dice ráscame así, me dice ráscame esa Sabor 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 La comezón 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 Con este ritmo que está caliente, pa' que lo baile toda mi gente, todas las morras que están presentes en este ambiente Con este ritmo que está caliente, pa' que lo baile toda mi gente, todas las morras que están presentes en este ambiente Baila lo rico, suavecito, mamita, movimiento, cachondo y muy sensual Baila lo rico, suavecito, mamita, movimiento, cachondo y muy sensual Suavecito, 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 suavecito pa' bajito, pa' bajito, pa' bajito ¡Ay pa' bajito! Ven a bailar conmigo esta cumbia recha Ven a bailar conmigo esta cumbia recha Este ritmo que está caliente Pa' que lo baile toda mi gente Toda la morra que está presente en este ambiente Con este ritmo que está caliente Pa' que lo baile toda mi gente Toda la morra que está presente en este ambiente Baila lo rico, suavecito, mamita Movimiento, cachondo y muy sensual Baila lo rico, suavecito, mamita Movimiento, cachondo y muy sensual Ven a bailar conmigo, esta cumbia recha 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 Con este ritmo que está caliente Pa' que lo baile toda mi gente Toda la morra que está presente en este ambiente Con este ritmo que está caliente Pa' que lo baile toda mi gente Toda la morra que está presente en este ambiente Baila lo rico, suavecito, mamita Movimiento cachondo y muy sensual Baila lo rico, suave, supo, mamita Movimiento cachondo y muy sensual Oye mami, tú ya nos conoces Ritmo 600, Gloria Vilei Y su paro, Candela Mando Record Lumbia Lumbia Los de la doble M Aquí lo vayan, toda la chiquilla Animo mujeres, señoritas solteras Venga Ja, ja, ja Y el saludo va, para el amigo Julio Rojas En Washington ¡Oye! Y así lo baila, la familia Vázquez Isidro En California ¡Oye, oye, oye! Y así lo baila, la familia Vázquez Isidro Para mi compadre, Eric Morán De la Unión Americana Ja, ja ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 El escanteción Un bala ya está tocando Con alegría y emoción Y un ven y le está cantando Con todo su corazón Un bala ya está tocando Con alegría y emoción Y un ven y le está cantando Con todo su corazón Ahora voy a presentarles A los que tocan donde están Y para identificarse Su instrumento tocará Ahora voy a presentarles A los que tocan donde están Y para identificarse Su instrumento tocará Yo les presento al Chuy Seguido por Darandis Yo les presento al Pichi A él sigue mi Dani Yo les presento al Junior Les toca una canción Yo les presento al Roda Y el que les canta es yo Ah, 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 ah Invito a bailar A toda mi gente Vénganse a gozar De este gran ambiente Yo quisiera ver A todos bailando Y si están sentados Vayan separando Y si están sentados Vayan separando Quisiera saber si gana el hombre o la mujer Un juego muy clásico les tenemos que hacer Para comprobarlo todos tienen que bailar Solo así sabremos Quien de los dos va a ganar Y arriba las mujeres Moviendo la cintura Con las palmas arriba Bailen con sabrosura Y el chiflido de los hombres Y el chiflido de los hombres Les vamos a ganar Prepárense mujeres Vamos a zapatear Zapateando 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 Invito a bailar a toda mi gente Vénganse a gozar de este gran ambiente Yo quisiera ver a todos bailando Y si están sentados, vayan separando Y si están sentados, vayan separando Quisiera saber si gana el hombre o la mujer Un juego muy clásico les tenemos que hacer Para comprobarlo todos tienen que bailar Solo si sabremos quién de los dos va a ganar ¡Y arriba las mujeres! Moviendo las cinturas Con las palmas arriba Bailen con sabrosura ¡Y el chiflido de los hombres! ¡Y les vamos a ganar! ¡Prepárense mujeres! ¡Vamos a zapatear! ¡Zapateando! 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 Gracias por ver el video Lo que traigo yo, lo que traigo yo, lo que traigo yo Pura sabrosura, candela pura Pa' que bailes tú, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú Báilalo suavecito, báilalo bien rico Mueve la parte que tú más quieras, mueve los hombros y las caderas Mueve la parte que tú más quieras, mueve los hombros y las caderas Mueve la parte que tú más quieras, mueve los hombros y las caderas Mueve la parte que tú más quieras, mueve los hombros y las caderas Lo que traigo yo, lo que traigo yo, lo que traigo yo Pura sabrosura, pura sabrosura, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú Baila suavecito, báilalo bien rico Mueve la parte que tú más quieras, mueve los hombros y las caderas Y el original, DJ Diamante Mueve la parte que tú más quieras, mueve los hombros y las caderas El rancho nuevo, Oaxaca Música Música Música